La ruta aérea Manta-Panamá estaría por concretarse y será el próximo 26 de enero cuando llegue el presidente Guillermo Lazo a Manta para dar detalles de las aerolíneas interesadas. En un acto sobrio con el presidente de la república, anunciar esta conectividad directa aérea entre Manta y Panamá. La propuesta es tener tres vuelos semanales y Jimmy Villavicencio, quien dirige la comisión aeroportuaria, cree que esto es positivo porque abre una ventana comercial y turística desde Manta a otros países. Si podemos canalizar vuelos hacia diferentes destinos a través de Panamá, tenga la certeza de que podemos llenar tranquilamente tres, cuatro vuelos a la semana. Desde esta provincia se vuela mucho a diferentes destinos. Si concentramos todos esos vuelos a través del hub de Panamá, tenga la certeza que podremos mantener en inicio por lo menos la operación para una compañía o dos compañías que vuelen a través de Panamá. Las agencias de viaje, por su parte, creen que es una buena oportunidad y recuerdan que no será la primera vez que se abre esta ruta. En años pasados existió y tuvo buena acogida. Sí, la verdad, sí. Y me parece súper chévere porque hace varios años atrás, realmente de aquí de Manta salían varios charters con el destino a Panamá y eran muy cotizados. Como le digo, también lo que ve el pasajero es la factibilidad que tienen al salir desde aquí mismo, desde un punto y no tener que ir hasta Guayaquil o Quito, que a veces se complica. La ruta Manta-Galápagos también tiene buenos avances. El informe de los inspectores que llegaron desde Galápagos fue favorable y se espera que a fines de enero se anuncie cuando entrarían a operar las aerolíneas interesadas.